Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. Les damos la grata bienvenida al programa Cadena de Vida. Todas las semanas es un privilegio tener la oportunidad de entrar en comunicación con todos ustedes porque les traemos diferentes tópicos y poder mirar a través de los ojos de la Biblia para poder vivir una vida completa y eficaz. Conmigo se encuentra Andrés Señor, director de PazAway y vía Skype. Tenemos el pastor aquí de nosotros de la Florida de Miami, el pastor Oscar Vázquez. Y el tema de hoy a conversación es el alma según la Biblia. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está, pastor? Gracias, gracias por invitarnos, gracias por tomarnos en cuenta. Gracias, pastor. Gracias, Andrés. Siempre es un privilegio, Andrés, hablar de PazAway porque PazAway se apasiona con brindar lo mejor para la familia. Y eso es algo esencial porque es el primer ministerio que Dios nos da. Cuidar la familia, no olvidar aquellas personas que en nuestro entorno de vida fueron primordiales porque son personas que Dios también en el transcurso de la vida nos dio para ser nuestros padres, para ser aquellas personas importantes de guianza, para educarnos, para enseñarnos y para poder darnos la oportunidad de crecer y poder, bueno, llegar hasta donde estamos. Y esas personas no se pueden olvidar. Pueden ser muchas personas, pueden ser tíos, pueden ser hermanos, pueden ser padres, pueden ser diversos familiares que ya han pasado a la presencia del Señor. Correcto. Bueno, primeramente es un placer para mí estar nuevamente contigo. Gracias por la conducción del programa. Gracias al pastor Vázquez que está con nosotros hoy, muy cerca, ¿no? En esta área además. Pues bueno, para las personas que no han escuchado que es Pasaway, Pasaway es una plataforma en línea para recordar la memoria de nuestros seres queridos difuntos, de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Recordar sus vidas, recordar su memoria, recordar esa cantidad de experiencias que ellos han tenido y que sería para nosotros un placer, un honor, el que realmente podamos recordar a toda esa gente. Cada persona puede subir audios, videos, puede recordar de la manera que quieran esa memoria de los seres queridos. Y en Pasaway ese es nuestro objetivo fundamental. Y Pasaway tiene una misión muy linda, que es mantener los recuerdos de las familias vivos. Definitivamente. El que las personas ya no estén con nosotros, hayan pasado a la presencia de Dios, no significa que realmente no siguen siendo vivos en nuestros recuerdos. Y que nosotros tenemos y podemos, con mucho honor, con mucho cariño, brindar un espacio en el que las personas puedan recordar esas memorias, recordar esas experiencias. Eso es invaluable. Nosotros en Pasaway decimos que vivirán mientras lo recordemos. Y hay personas que no se toman el tiempo para plasmar fotos, historias. Hay tantas personas que vienen de diversas partes del mundo, donde ha habido personas muy importantes en el transcurso del pasado. Y viven una vida sin reconocer eso. Y ahora hay muchas cosas, muchas formas de poder averiguar. Pero qué bueno que tener una plataforma a donde pueden accesar toda la familia y la futura generación. Definitivamente. Todas las familias tienen un baúl de los recuerdos. Ahí tienen montones de fotos, tienen montones de recuerdos. Que ahora, en esta nueva, digamos, dimensión de utilizar escáner, de utilizar la tecnología digital, todo se puede hacer realmente. Se puede tomar esa foto que es súper vieja y agarrar un, hacer un pequeño escáner. Y entonces se vuelve digital. Todo eso se puede entonces subir a la plataforma donde ese recuerdo, esa grabación de una canción que le gustaba a la persona. Recordaba una ópera, por ejemplo. Le quiero recordar esta canción que le gustaba a mi tío. Un pequeño video de la época que estuvimos juntos hace no sé cuántos años. Todo eso se puede realmente hacer, se puede recuperar. Y nosotros en Pasagüey le ayudaríamos a la gente que no sabe. Pero la idea es concentrar en algún sitio toda esa cantidad de recuerdos para recordar la memoria de nuestros seres queridos. Y, digamos, no importa, como dice en la Biblia, como dice Dios, honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y no dice que solamente sea en vida. Por lo tanto, nosotros, solamente el recordar esas experiencias, ese legado, esa experiencia realmente, que nos hace al final ser un eslabón de la cadena de vida. Y eso es lo que consiste justamente en este programa. Y aquí honramos también a Pasagüey, honramos la misión, honramos el hecho de que ustedes se han tomado el tiempo para poder tener ese lugar a donde pueden plasmar eso para siempre. Para siempre. Las generaciones futuras van a poder tener el alcance de esas personas que vivieron en el antepasado y que fueron esencial para ellos. Porque es parte educativa, pero también es parte de conocer de a dónde es que uno radica, de a dónde es que uno viene. Y qué bueno es eso. Eso hace la vida mucho más interesante, el conocer y tener ese privilegio de honrar a esas personas que no se olvidan porque están hoy en un lugar mejor, en la presencia del Señor. Pero están en nuestros corazones y están también dispuestos para que otros puedan leer esas historias y ser edificados. Porque hay muchas formas, pastor, de edificar las vidas y los jóvenes y todas las generaciones. Y hablando del alma, según el primer libro de la Biblia, Génesis 9.4, sería como una fuente vital o vida el alma. Recordemos que cuando Dios crea al hombre, lo crea un ser tripartito, con un espíritu, un alma y un cuerpo. Yo lo pongo así, que nosotros somos un espíritu con un alma y en un cuerpo. Entonces el cuerpo se deshace, el cuerpo se acaba, pero el espíritu y el alma que están bien entrelazados son eternos. Cuando, porque así fuimos creados para la eternidad y entonces cuando Dios hace al hombre, lo hace con alma. Donde están los sentimientos, donde está el conocimiento, donde está el anhelo, el pensamiento. Entonces se tiene que guardar el alma. Estaba pensando antes de comenzar este programa, que muchas veces uno cuida mucho y en este tiempo está tan de moda cuidar el cuerpo con dietas, con gimnasio. Pero ¿cómo cuidamos el alma? ¿Cómo cuidamos el alma? Y es importante cuidar, porque cuidamos la alimentación, pero cuidamos los sentimientos que entran en nuestro corazón. Y muchas veces uno de esos sentimientos es el luto y el luto no nos deja hacer nada a favor o en esa dirección en que el programa de Andrés va dirigido. Entonces, volviendo, el alma tiene que ser cuidada, el alma tiene que ser tratada, tratada. Y para eso no hay nada mejor que acercarse a Dios. Y Dios es el que por la sangre de Jesucristo redime, limpia el alma. Pastor, gracias por esas palabras muy profundas y muy esenciales. El Señor Jesucristo derramó su alma, derramó su sangre para remisión de pecados. Sí, porque la vida en la Biblia es la misma alma. Dice Jesús derramó su alma por mí, su vida, sus sentimientos, su conocimiento. Dice que Él no se aferró a nada con tal de que yo tuviese vida y vida en abundancia. Así que tenemos que cuidar el alma y tenemos que tener un buen concepto de lo que es el alma. Yo quiero leer algo que me gusta. El alma dice, es lo mismo, la misma raíz de sociología, psicosis, psiquiatría, psicodélico. Es una distinción del cuerpo. Nunca debemos de confundir el alma con el cuerpo. Es el asiento, o sea, el lugar donde están los afectos, la voluntad, el deseo, las emociones, la mente, la razón y el entendimiento. Es la persona interior, o la esencia de la vida. La palabra de Dios muchas veces se refiere a la persona o al ser mismo como el alma. No se disuelve por la muerte. Cuerpo y espíritu pueden ser separados, pero espíritu y alma solo pueden ser distinguidos. Entonces, mi énfasis, mi énfasis en este tiempo y todo el tiempo en que yo he sido pastor o a un cristiano es que tenemos que cuidar el alma. El alma, el alma. ¿Por qué? Porque el alma atraviesa por situaciones difíciles y estamos hablando de luto. Al hablar de muerte, al hablar de vida. Entonces, aún tenemos que cuidar eso. Cuidemos nuestra alma. Cuidemos nuestros pensamientos. Gracias, Elaine. Gracias, pastor. Siempre que sufrimos o que pasamos situaciones o el simple de vivir la vida, de comenzar el día, nunca pensamos en el alma. ¿Cómo la podemos describir? ¿Cómo le podemos dar un lugar en la vida cotidiana? Porque las personas siempre piensan en el cuerpo, tienden a ir al espíritu, pero tienden a dejar el alma como en un lugar donde realmente no se va. Así es. Yo pienso en el alma como una casa con muchas habitaciones. Hay habitaciones que tú las descuidas. El humano como tal es un espíritu con un alma en un cuerpo. Y que está recibiendo tu alma para ser bien tratada. Un cuarto tú lo limpias. Un cuarto tú le das mantenimiento. Y muchas veces, como tú dices, somos bien cuando somos creyentes, buscamos a Dios y somos espirituales. Y con el cuerpo vamos al gimnasio, caminamos, corremos, comemos bien o comemos entonces. Pero el alma la tenemos descuidada. Los sentimientos, el conocimiento, la voluntad, el pensamiento. ¿Qué está entrando en tus pensamientos? ¿Tu mente está limpia? ¿Tu mente está sana? ¿Tus pensamientos están alineados con tu corazón? Cuando la Biblia habla de alma, también habla de corazón, no el cardio, sino el corazón donde está el efecto. Mira lo que dice el Salmo 103, 1. Alma mía, bendice Jehová. Y lo siguiente es, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿A quién le está hablando el salmista ahí? Al alma. No olvides, porque el alma puede olvidar. Pero ¿quién hace que el alma olvide? Mi propia personalidad. Entonces, muchas veces somos tan desagradecidos, sentimientos, o agradecidos, o felices, en el alma. Pero tenemos que cuidar el alma. ¿Cómo se cuida? Padre, si era como el mismo, ir a un gimnasio. Ir a un gimnasio en los sentimientos. Cuidar lo que estamos pensando, lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo. Aún lo que estamos sintiendo, tener la capacidad espiritual y almática de revisar que lo que está entrando a mi mente, a mis pensamientos, a mis sentimientos, me van a hacer daño. ¿Por qué? Porque cuando el alma es tocada por sentimientos de dolor, de angustia, de luto, empiezan a producirse enfermedades en el cuerpo. Entonces, es importantísimo que nosotros hagamos gimnasia en el alma. Gracias, Pastor. Y Andrés, ¿qué importante es el alma? Es la unidad. Constituye realmente el cuerpo. Es como el centro. El alma es muy importante tenerla saludable para poder nutrir el espíritu y que el cuerpo se beneficie. Bueno, definitivamente, para mí, desde que nacemos, nacemos en cuerpo y alma. Alma, porque realmente somos creados a imagen y semejanza de Dios. Esa dimensión espiritual nos la da realmente esa conexión. Y para mí, un cuerpo sin alma no tiene sentido, no existe. Entonces, desde que nacemos, ese soplo de vida, ese soplo de aliento de que tenemos vida, hace de que nuestro cuerpo y alma sean uno solo. Cosa diferente es después, cuando realmente somos llamados a la presencia de Dios. Y eso podemos hablar después. Claro que sí. Es la unidad del cuerpo, Pastor. Como te dije, es el espíritu, que es el espíritu y el alma, el cuerpo muere. Pero el espíritu y el alma van directamente a su creador. A su creador. Eso es lo que dice la Biblia. Y lo que va a pesar y lo que va a juzgar no es tu cuerpo. Y ahí, otra vez, voy a repetir un poquito. Nos preocupamos mucho por el cuerpo, por lo que comemos, por lo que bebemos, por lo que hacemos o dejamos de hacer con el cuerpo. Pero si sabemos, sabemos, si entendemos, y gracias a Dios por estos programas, que lo que tenemos que cuidar, no dejar de cuidar el cuerpo, pero es el alma centro de emociones, centro de conocimiento, centro de sentimientos, centro de condiciones. Entonces, vamos a tener un alma buena, limpia y más regenerada por el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que cuidar el alma en unidad. Y la misma Biblia lo dice, que, digamos, dice la palabra en proverbios, que el espíritu alegre, el alma, esa gente que pasa feliz, que pasa contenta, que tiene situaciones difíciles, pero vence las situaciones difíciles porque tiene a Dios, porque tiene una buena actitud, porque sabe que siempre vendrán días mejores, hace que sus huesos estén sanos, que no haya artritis, que no haya problemas en el estómago, que no haya úlceras, que no haya absolutamente nada. Su cuerpo está bien porque su alma está bien, porque hay felicidad, alegría. Y sabe que el Dios eterno es aquel que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me irá a descansar, junto a agua de reposo, mi pastorea, y confortará mi alma, mi alma. Y habla de alma, de corazón, de sentimiento. Aunque ande por valle de sombra de muerte, él será mi refugio. Él será mi Dios y mi alma estará tranquila. Y una de las cosas que el salmista decía, le decía aún al alma, alábalo, pero sosiégate. Y a veces tenemos el alma, aún yo he visto en mi vida, niños que tienen pesadillas desde recién nacidos, porque sus padres, sus madres tuvieron un embarazo difícil. Entonces su alma quedó marcada, los sentimientos quedaron dañados. Entonces hay que tratarlo a través del Espíritu Santo y a través de una consejería, porque el alma es importantísima. Profundizando más en el tema del alma, sabemos que el alma es la unidad de la vida cristiana, o de la vida del ser humano. Pero qué interesante para aquellas personas que nos ven, y es capaz que no tengan mucho conocimiento. A lo mejor el alma no ha sido tal vez algo que ellos han pensado, o indagado, o meditado. Pero qué interesante que el alma vuelve, regresa a Dios, que es ahí donde está el transcurso de los recuerdos, la película de la vida. Y eso vuelve a Dios y el Espíritu. Y cómo el Espíritu, el alma, están conectados al punto de que eso es lo que Dios vuelve a recibir. Y el cuerpo, obviamente sabemos que se vuelve polvo nuevamente. Porque del polvo vinimos y del polvo regresa el cuerpo. Pastor. Entonces, la profundidad que nosotros tenemos que hacer es que cuidar, cuidar el alma. Primero, tenemos que entender que somos almáticos, almáticos. Pero que los sentimientos sean los correctos, los pensamientos sean los correctos. ¿Por qué? Porque aún vamos a dar cuentas al final de nuestra vida, delante de Dios, con el alma y el espíritu, o más bien con el espíritu y el alma, de lo que hicimos en la tierra. De lo que el alma. Entonces, hay que mantener el alma. Y esto de profundizar. Profundizar es, usted tiene que entender, de una vez por todas, que usted, a los que nos están viendo, que tenemos que cuidar, tenemos que cuidar el alma como un regalo de Dios. Un regalo de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque decimos, lo voy a dejar para después, voy a dejar para después el cuidar mi alma. Ahorita voy a cuidar el cuerpo, voy a cuidar de mi familia. Pero, ¿cuántas familias, cuántas familias no han sido golpeadas por sentimientos que nacen del alma? Porque no se llegó a la profundidad de la relación y la intimidad con Dios. Dios es alma, Dios es espíritu. Y él sopló sobre el hombre y la mujer, alma, espíritu. Le dio aliento de vida, su semejanza. Y vemos, vemos en la cruz del Calvario a Jesús sufriendo. Vemos a Jesús diciéndolo, Padre, que pase de mí esta copa. Vemos a Jesús en un momento enojado, airado con los bendiciones. Entonces, pero él cuidaba su alma porque sabía que su alma era la eternidad de Dios. Su espíritu era la eternidad. Entonces, la profundidad es, tenemos que cuidar, cuidar el alma, el espíritu. Tenemos que volvernos a Dios, el Creador. Y al volvernos a Dios, él nos muestra a través de la palabra. Porque el mejor manual de instrucción que hay es del instructor, quien hizo al hombre. Dejó la Biblia y nosotros debemos de entender. Y del alma, mira, ¿sabe cuántos, cuántos textos hay en la Biblia acerca del alma? Más de 4,000 textos del alma. Es importante para Dios el alma. Y ahí podemos ver, Pastor, las profundidades en el sentido que la fuerza Dios te la da en el espíritu. Pero el alma es a donde uno percibe la presencia y lo siente también en el ámbito natural del cuerpo. Quiere decir que él usa los tres elementos para estremecer su presencia y para nosotros poder recibir de Dios la revelación, que él la revela al alma. Y ahí es donde el espíritu se fortalece y el cuerpo se beneficia. Tenemos que entender lo que dice Proverbios 19, 16, que el que guarda mandamiento guarda su alma. El que guarda la ley de Dios guarda su alma. Es importantísimo que nosotros entendamos que Dios creó al hombre como un alma. Y esa alma tiene que responderle a Dios honrándole, amándole, guardándose de sentimientos malos y aún deshaciéndose de cosas que no sirven. Eso hace que el hombre tome, hombre, estoy hablando de humano, tome conciencia, que es otra parte del alma y el espíritu, conciencia de su relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Va a estar bien con tus familiares? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás de profundo? Porque si tú sabes que Dios te hizo, que Dios te amó, que Dios te formó, tú vas a empezar a tener amor por la gente. Y los que ya van a dejar de sufrir van a ser tus parientes. Y aún cuando tú mueras, ellos van a tener tan buen recuerdo tuyo que van a querer decir, wow, yo voy a agarrar el legado del papá, el legado del mamá, el legado del tío y el legado del abuelo. ¿Por qué? Porque un alma sana y solo Dios puede sanar el alma. Y un espíritu avivado por el Espíritu Santo, por Dios, es una bomba de bendición para la familia, para la sociedad, para el país, para el mundo mismo. Y si hay tantas almas limpias que conocen, que entienden la bendición de Dios, oígame, vamos a tener un mundo diferente. Que ese es el propósito de Dios en este tiempo. Andrés, qué importante es lo que el pastor acaba de compartir. Porque ahí cesamos la oportunidad de enfermarnos. Ahí cesamos la oportunidad de tener pensamientos que van contra la naturaleza del bien. Podemos también ejercer, preocuparnos por adelantar cada día, prosperar cada día y llevar la agenda que Dios nos ha dado a su fin, a su propósito, a su destino. Qué importante es todo lo que el pastor acaba de compartir y cómo eso nos nutre. No, por supuesto. Una cosa muy importante y la aprendemos solamente escuchando las palabras de Jesucristo cuando estaba en la cruz. Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese espíritu que está, por supuesto, hablando de alma, de conciencia, de espíritu, va en el momento de que el cuerpo fallezca. Porque el cuerpo realmente, como dijimos antes, sin alma, sin espíritu, no es nada. El cuerpo fallece, eso no importa. El alma regresa, va a regresar a Dios. Y todos los cristianos creemos firmemente en que va a venir una resurrección de la carne. Por lo tanto, ese regreso a Dios por un lado y que en algún momento dado vamos a resucitar, eso es el pensamiento más importante a nosotros como cristianos. Wow, estoy impresionada pero muy feliz de escuchar estas palabras porque sabemos que es la forma de nosotros poder transitar y no dejar que las cosas negativas nos afecten, sino buscarle la solución y especialmente limpiar nuestras almas. Reconocer que el alma también necesita la nutrición de estar bien, no tan solo el cuerpo, pero el alma y también, sobre todo, el espíritu. Pastor, quiero aprovechar este momentico para que nos comparta un poco sobre su ministerio, lo que tenga en su corazón que quiera compartir con la audiencia hoy. Gracias, Feney. Bueno, nosotros somos parte de una iglesia aquí en la ciudad de Miami, pero con muchos amigos en Latinoamérica y también aquí en Estados Unidos. La iglesia se llama Iglesia Cristiana Internacional y dice una iglesia familiar. Queremos restaurar la familia. Nacimos en febrero del 2004 como una iglesia. Yo tengo como como legado o dejar un legado de que si nosotros sanamos familias a través del evangelio, las buenas nuevas de salvación y tratamos con el alma, regenerándola, limpiándola, volviéndola a Dios. Entonces, lo que tendremos es familias exitosas y cuando tenemos familias exitosas, tenemos iglesias exitosas, negocios exitosos, gente exitosa. Y de dónde, de dónde nacen las guerras? Esa es la pregunta de gente herida, gente herida en el alma. Entonces, ese es el ministerio de nosotros, salvar familias, restaurar familias, restaurar matrimonios, decirle no al divorcio, sí a la vida, sí al cambio, sí a la paternidad responsable, no a la violencia en contra de las personas. Es eso, es el centro y visión de la iglesia cristiana internacional y del ministerio en el cual yo soy el presidente y director. Gracias, pastor. Quisiera a ver si en estos momentos pudiera compartir un mensaje de esperanza para aquellas personas que nos están viendo y escuchando. Bueno, solamente quiero decirles lo que lo último que dijo Andrés en la cruz del Calvario Jesús dijo varias varias palabras y una de las palabras que me gusta de Jesús es consumado es ya está concluido. Todo está bien Jesús murió en la cruz del Calvario Jesús resucitó y aunque esté pasando por situaciones difíciles y estoy hablando a personas en América en 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 las redes. Si estás pasando por situaciones difíciles, quiero que oigas esa palabra Jesús a punto de morir, dijo un minuto, un segundo antes de morir, consumado es, terminado es. O sea que Jesús dijo la obra que yo vine a hacer, salvar, restaurar, limpiar, sanar, liberar al cautivo de las cadenas está terminado. Solamente tú que tienes problemas y situaciones te digo, ora, habla con Dios, habla con Jesús, habla con el Padre en el nombre de Jesús y dile necesito, necesito que te haga real y que esa palabra consumado es, terminado es, se haga real en mi vida, en mi familia. Y que cada situación, cada, cada problema, cada, cada sentimiento se alinee a tu palabra, se alinee a lo que tú dijiste a favor mío. Porque quiero decirte, amigo, hermano que me estás escuchando, Dios dijo palabras a tu favor y esas palabras están en la Biblia, están encerradas, hay promesa tras promesa tras promesa para ti que tienes una necesidad. Te digo, busca a Dios, busca la palabra, busca el Espíritu Santo y él tendrá respuesta para tu situación y pastoreará tu alma, pastoreará, confortará, te podrás ser de bendición a otros. Porque si tú eres bendecido, es para que sea bendición a otros. Palabras que edifican. Andrés, algún consejo o mensaje que quieras compartir y también nos da el contacto de Passaway. Bueno, continuando con lo que decía el Pastor Vázquez, yo diría que quienes mueren en Cristo podrán regresar a la vida en Dios. Y ese mensaje es un mensaje muy importante. Para los que quieren contactar a Passaway, pues pueden contactarnos a través de info a Passaway.org, que es P-A-S-S-A-W-A-Y.R-G. Es nuestro email. Desde cualquier país, desde cualquier sitio pueden contactarnos. Pueden también en Estados Unidos llamar a nuestros números 1-844-PASSAWAY, 1-855-PASSAWAY. Y P-A-S-A-W-A-Y es 727-7292. Y cualquier, por redes sociales estamos como P-A-S-A-W-A-Y LLC. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook. O sea que cualquier forma de conexión estamos a la orden. Y quería solamente decir y pedirles un poco de paciencia en estos días. De que tenemos realmente un pequeño problema con el dominio. Y que eso va a ser solucionado durante este mes. Pero que cualquier comunicación con nosotros estamos a la orden para ayudarlos, para guiarlos. Y para recordar la memoria y celebrar la vida de nuestros antepasados. Gracias Andrés. Gracias Pastor. Le damos gracias a Dios, a nuestro Padre Celestial, por este tema tan interesante. Tan bonito hablar del alma. Y también reconocer que el alma existe y que importante es tenerla sana. Gracias a todos ustedes por acompañarnos todas las semanas. Queremos escuchar de cada uno y si no de todos. Por favor danos algún mensaje, algún comentario, algo que esté en su corazón. Déjenoslo saber, algún tema que a lo mejor no hemos tocado hasta ahora. Pero para usted es importante tocar un tema diferente para que pueda conocer más. Y para que pueda tener mucho más información para que tenga una vida fructífera. Una vida conducida de la mano de Dios. Muchísimas gracias. Los vemos en el próximo episodio, en el próximo programa de Cadena de Vida. Los bendecimos y los amamos. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida. Conducido por Elaine Enrique. Junto a la gerencia ejecutiva de Pasaway. Te invitamos a visitar la web www.pasaway.org O llama a los teléfonos 1-844-Pasaway O al 1-855-Pasaway O escríbenos al correo info arroba Pasaway.org Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche solo aquí por tu emisora favorita OVM Radio y OVM TV Tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor ¡Gracias por ver!